Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles este patrón de tejido. Es súper fácil y súper bonito, simplemente con medios puntos altos y cadenetas que se van turnando de un lado al otro. Y miren que tiene estas aberturas, estos huequitos súper bonitos sobre las cadenetas de la fila anterior y además el tejido abraza la cadeneta de la fila de abajo. Cosa que es muy bonita cuando el material cambia de color. Voy a tejer aquí con este material que ven ustedes, colores como frutos del bosque un poco. Y les voy a mostrar el proceso por supuesto. Miren que lindo se ve. Entonces por lo pronto lo que vamos a hacer es ver cómo se teje esta puntada. Así se ve ya terminada y les voy a mostrar el paso a paso. Miren que bonita está. Bueno aquí está entonces mi material. 50 gramos, 55 metros. Este material es para un ganchillo un poco más pequeño pero yo lo dejo siempre con un ganchillo número 6. Y es el material que parece como rizado. Porque tiene un hilo que abraza todo el tiempo el material principal y lo hace ver como rizado. Y eso es todo. Es sintético. Y bueno, tiene los colores que ya pueden ver en la cámara. Vamos entonces a empezar de una vez con las cadenetas. Y para esta puntada, miren los colores tan bonitos que tiene el material. Para esta puntada van a necesitar un número de cadenetas múltiplo de 3. Más 4 cadenetas al final. Entonces en mi caso voy a tejer 12 cadenetas. Que es múltiplo de 3 más 4 cadenetas para llegar a 16. Empecemos de una vez. Vamos a tejer las 16 cadenetas. 12 más 4. Aquí voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Listo está. Ahora vamos a empezar a tejer de una vez. Vamos a dejar 5 cadenetas sin tejer. Y en la sexta vamos a tejer un medio punto alto. Listo está. En la séptima vamos a tejer otro medio punto alto. Ahora vamos a tejer una cadeneta. Vamos a dejar una cadeneta sin tejer en la parte de abajo. Y vamos a tejer en el siguiente punto un medio punto alto. En el próximo otro medio punto alto. Una cadeneta. Dejamos una cadeneta sin tejer en la parte de abajo. Y en los dos siguientes puntos tejemos en cada uno un medio punto alto. Uno y dos. Listo. Tejemos ahora. Así se ve. Miren. Estos son los huequitos que aparecen por las cadenetas. Ahora de nuevo una cadeneta. Dejamos un espacio sin tejer en la parte de abajo. Y en las dos siguientes cadenetas en cada una tejemos un medio punto alto. Uno. Y el segundo. Y aquí ya llegamos al final. ¿Sí ven? Listo está. Así se ve la primera fila de tejido. Súper sencilla. Y ven ustedes los huequitos que se forman por las cadenetas. Ahí en esos huequitos vamos a tejer en la fila siguiente. Entonces tres cadenetas para la altura. Damos la vuelta al tejido. Y directamente alrededor de las cadenetas de la fila anterior. Empezamos a tejer dos medios puntos altos. Luego tejemos una cadeneta. Y vamos a la siguiente cadeneta. Y ahí alrededor de esa cadeneta tejemos dos medios puntos altos. Súper sencillo. Entonces alrededor de las cadenetas de la fila anterior. Tejemos dos medios puntos altos. Y en la mitad tejemos una cadeneta. Y listo. Aquí de nuevo dos medios puntos altos alrededor de la cadeneta de la fila anterior. Luego una cadeneta. Y alrededor. Al final. Alrededor de la fila de cadenetas. Tejemos dos medios puntos altos. Ups. Se me fue un punto alto. Pero bueno. No importa. Son dos medios puntos altos. Aquí está ya la segunda fila terminada. Y vamos con tres cadenetas para la tercera fila. Directamente alrededor de la cadeneta. Tejemos dos medios puntos altos. Una cadeneta. Vamos al siguiente espacio. Y ahí tejemos dos medios puntos altos. Una cadeneta. Una cadeneta. Vamos al siguiente espacio. Dos medios puntos altos. Una cadeneta. Vamos al siguiente espacio. Que es ya el último. Y tejemos dos medios puntos altos. Ya está la tercera fila de tejido. Y así se va viendo. Si ven. Los huequitos van turnándose. Digamos una vez a la izquierda. Una vez a la derecha. Una vez a la izquierda. Una vez a la derecha. Y así se ve el tejido. Voy a tejer un poquito más. Y ya les muestro cómo se ve al final. Miren los colores que ven. Bueno. Aquí ya está la muestra un poco más grande. Miren qué linda se ve. Y miren por ejemplo. Aquí. Que el color cambió. Y abraza el color anterior. Entonces digamos que en la fila número. No sé. Nueve. Aparece el color ya de la fila número diez. Y eso es muy bonito. Porque realmente se integran los colores. Y se ve como un tejido mucho más profundo. Bueno. Espero que les haya gustado la idea. Y este nuevo patrón de tejido. Si les gustó como siempre. No se les olvide. Dejar un me gusta. Suscribirse a nuestro canal. Si no lo han hecho aún. Es completamente gratis. Y activar la campanita. Para no perderse otros videos. Nos vemos en la próxima.